La serie americana, pues, es difícil en este momento, pero trataré como anteriormente hecho, hacer 8, 10, 12 caras bolas, a veces 6 o 7, pero trataré de poner la serie americana otra vez. Gracias. La voy tratando de acercar a la banda rosta. Ahora ya la tenemos más cerquita. En fin, vamos a ver si así es igual a la cola. Ahora tenemos una posición favorable. Bueno, vamos a ver. Ahora la posición desfavorable, pues, trataremos de enmendarla. Gracias. 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 Bueno. una vez dada la vuelta para poder poner la serie americana lógicamente hay que ir hacia la banda corta. llevar las bolas a la banda corta porque, claro, en el centro del villaje es imposible. Entonces yo tengo ahora las bolas prácticamente en el medio del villaje. Hago una. dos. dos. ya tengo las bolas ahí cerquitas de la banda, aunque está un poco mal porque se han quedado derechas. pero vamos a ver si hacemos un pequeño mace. Gracias. 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 Entonces, a nosotros lo que nos interesa no ir demasiado para abajo con ideas de poder, porque voy a tratarlo. Vamos, los miras bien para que veas. Yo hago una. Ahora hago otra. Adelanto aquella. Y yo ya estoy aquí. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Tengo la misma jugada, pero en vez de participar, si yo sigo para acá, si yo sigo para acá, si yo sigo para acá, llegará un momento que me vea ahogado y no puedo, y no puedo luego hacer las jugadas estas. Entonces, cuando las olas ya están aquí, por ejemplo, estamos así a caballo, ¿eh? Y estamos aquí, ¿eh? Y ahora ya están aquí, ¿eh? Y ahora ya estoy aquí, ¿eh? Y ahora ya juego la serie, ¿eh? La línea la juego para el otro lado. Es que quiero para las llamadas, para no quedarme corto, por si tengo que llamar una vez que hora. La velocidad que es. Luego lo de, una cosa, esto ya es título particular, ¿no? Para que tú conozcas, siempre, siempre, cuando se tira el retroceso, uno debe de llegar a tres muerto, ¿eh? Tú verás que yo llego siempre, ¿por qué? Me explico, vamos, vamos a hacer otra jugada. Por ejemplo, se está produciendo esta jugada de retroceso, ¿no? Para juntar. Te voy a explicar por lo que, por el resultado que puede surgir en la jugada esta, ¿no? Se tira aquí, ¿eh? Vamos a ver. Suponga usted que esta bola viene para acá, viene para acá, viene para acá y se queda aquí. Aquí un macé es fácil, pero si esta bola, si esta bola yo la hubiese dejado aquí, por ejemplo, ya el macé es mucho más difícil. Por eso uno debe siempre de ir a la bola tres, queda justito, no mover la bola tres demasiado, hombre, salvo, que es como en estas jugadas, que hay que moverla y tal, ¿no? Pero siempre queda encima de la bola tres, porque la bola tres se hace una llamada. Vamos a suponer cualquier llamada de esta. Vamos a suponer esta llamada. Vamos, esta bola viene para acá, ¿no? Es con la mano y niña. Y esta bola, por ejemplo, se queda aquí, ¿no? Esto ya, pues este macé es muy fácil, ¿no? Este macé es muy fácil, ¿eh? Pero, ¿qué pasa si se hace la misma jugada? Por ejemplo, ¿no? Y se hace la misma jugada, yo tiro, esta bola viene, bla, bla, y esta bola se queda por aquí. Pero la mía, en vez de quedar por aquí cerca, por aquí, ha quedado aquí. Ya el macé es mucho más difícil, ¿eh? Y entonces siempre es bueno que la bola, la bola de uno, llega aquí siempre cerquita, ¿eh? Sí, con distancia cómoda, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? Vamos a ver, nos quedamos aquí. Ya el macé es fácil. Ahora, si nos quedamos aquí, ya hay que recurrir a la banda y tal, ya es más difícil. Por eso siempre hay que morirla tres, jugando, muriendo la tres, claro. Pero, lógicamente, cuesta trabajo, ¿no? Cuesta trabajo de eso, pero siempre morirla. No puede uno llegar, la bola tres no puede uno estar constantemente desplazándola, desplazándola. Porque en una de ellas queda derecha, ¿eh? Y entonces es imposible. Bueno, señores, vamos a hacer una presentación de la modalidad de Villa del Cuadro 47.2. Yo voy a dar ahora unas explicaciones para que los espectadores puedan comprobar el sistema, como se juega a esta modalidad. Por ejemplo, los cuadros que miden 47 centímetros cada uno, ¿eh? El jugador, cuando las bolas, por ejemplo, están, pudiéramos decir, dentro de este cuadro, ¿eh? Pues solo podrá hacer una. Si el jugador hiciera otra, perdería. Pasaría el jugador contrario a jugar. Entonces quiere decir que estriba, es que el jugador cuando tiene las bolas en un cuadro, tiene que hacer una preparación para poder luego salir y volver a llamar. Porque si hacemos una gran bola, ¿eh? Lo hago con las manos para que ustedes lo vean, ¿eh? Buscamos la preparación. Entonces, el jugador puede tirar, ¿eh? Esta bola vendría lógicamente hacia acá y volverían a entrar otra vez. Entonces, se permite hacer una. Lo que no puede hacer es nunca dos en el mismo cuadro. Se puede permitir que ahora una bola que se ha hecho como esta de preparación, se vuelve a tirar otra vez, la bola viene, entra aquí y comenzamos otra vez. Voy a hacer una y luego salir. En una palabra, en cada cuadro solo se puede hacer una. A la siguiente, la bola. Una de las dos contrarias tiene que salir. Ahora, por ejemplo, como verán, estos cuadritos chicos que hay aquí, ¿eh? Pues, sirve exactamente igual. No se podría hacer una y otra ya perdería el jugador. Perdería el jugador por la sensación de que es lo mismo el cuadrito pequeño, pues significa exactamente igual que uno grande. Entonces, este cuadrito pequeño se pone para evitar que el jugador toque por aquí, vuelva a tocar por acá, vuelva a tocar por acá, y ahí haga, por ejemplo, 30 garambolas que se puede hacer fácilmente. Entonces, en este cuadro puede hacerse solo y exclusivamente una, lo mismo que en otros cualquiera. Ahora bien, ya estamos en la línea esta, la cual siempre cuentan las dos bolas contrarias. La bola del jugador no cuenta para nada. Entonces, aquí se puede hacer todas las jugadas que verdaderamente se puede hacer, porque estando una bola, ahora tenemos la bola rota sobre este cuadro y la bola amarilla sobre este cuadro, y esta es la del jugador. Entonces, aquí se pueden hacer una o dos o tres. Entonces, se busca la preparación para volver a tirar, viene esta bola aquí, y la otra viene con idea de volverla a poner otra vez, que realmente esa es la buena técnica del villar. Estamos aquí, solo podemos hacer una, a la siguiente tenemos que salir. Estamos aquí, pues es lo mismo, se hace una y a la siguiente bola tiene que salir una de las dos contrarias. Por supuesto, no importa que vuelva a entrar, luego se hace una de preparación y se vuelve a salir. Y lo mismo en este, que en este, que en este, y que en este. En fin, una vez dada la explicación, pues yo ahora jugando, voy a mostrar, voy a tirar 8 o 10 carambolas, con idea de que ustedes vean exactamente la mecánica del juego, como es, entonces voy a hacer, por ejemplo, yo estoy aquí, estoy aquí, yo hago aquí una carambola, como ustedes verán, esta bola ha quedado ahí, dentro de este cuadro. Y entonces llamaré hacia la banda larga, con idea de volverla a juntar. ¿Ven? Ahora ya la bola ha vuelto a entrar. Entonces yo hoy podré hacer una. Ya ha salido, no importa. Ahora vuelvo otra vez a tratar de... de jugar. ¿Qué pasa ahora? Está esta bola, está en este jugador, el lado de nuestro, ahí cuando está, pues quiere decir que yo trataré, ahí se puede hacer las que se quieran. Pero entonces yo ahora trataré, trataré de mandar esta bola a una posición y haré un par de golpes otra vez, con idea de luego volver hacia acá. Razón. Con idea de que el jugador juegue en vez de una mesa tan grande, en una mesa más pequeñita. Entonces yo voy haciendo la ejecución a tratar de volver hacia atrás con las bolas, ¿eh? Sin tener que llamar para allá arriba ni irme para allá, para la otra parte de la vía. Yo aquí haré una ahora, ¿eh? Todavía la bola, cuando están así, se le llama caballo. ¿Eh? Se le ponen, se le dice caballo. Están a caballo las bolas. Ya yo estoy en la zona. Ahora están las bolas metidas en este cuadro. Yo podré hacer una. Entonces, como ustedes habrán visto, he buscado la combinación para enfrentarme a la bola amarilla con ideas de llamar y volver otra vez a juntar. Ya tengo yo la bola ahí junta otra vez. Como normalmente, realmente la zona buena de jugar es esta. Aquí, que la bola esté siempre por aquí, a veces no puede ser porque la posición no lo permite. Pero yo ahora voy construyendo de tal forma que en unos determinados golpes verán ustedes que las bolas van a estar en la zona esta y sobre todo en la línea esta o por este lado. Voy a continuar jugando. Voy a continuar jugando. Hacemos otra. Ahora tenemos que salir. Pero yo trato ahora de arrastrar para venirme un poquito hacia acá. ¿Ven? Ya yo voy trayendo las bolas para quedarlas. Vamos a hacer una. Entonces, ya tenemos las bolas en la zona buena, como hemos hablado anteriormente, que es esta zona de villano. A las bolas de entrada yo puedo hacer una. ¿Ven? Y ahora trataré de reunir. Y ya tengo las bolas aquí en la zona buena. Ahora vuelvo a hacer otras. Ahora tengo que salir. Ahora entra, que sí se entra. Y ahora dentro. Ahora tendré que sacar. Ahora sacaré la ropa. Ya está la ropa ahí fuera. Y ahora trataré de reunir. Ahora he hecho esta. Una. Hacia la banda corta vamos, me refiero. ¿Ves? La toco. Y ya tengo la bolita ahí. ¿Ves? Ahora vuelvo yo otra vez. A emplazar las bolas de forma. Y ahora ya estamos otra vez. En la zona buena de villano. Ya la tengo en la ropa. Lo que pasa es. Vamos. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Muy bien, ahí está perfecto. Muy bien. ¿Ya está el monitor puesto? Perfecto, está ya grabándolo. Lo único que yo voy a grabar luego es lo que interese. O sea, que empieza de bien que quiera. Bueno, voy a desearme lo perfecto. Voy a un botito. Tu veo que lo vas a ver, si fai tú o no fai. Así que no te puedo dormir. No la voy a acordar. No. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Ahora me voy a tener que ir allá. Hacemos una. ¿Ves? Yo estoy ya en el dominante. Ahora, reunir aquí, ¿eh? Ahí está. Ahora acercamos un poco, ¿eh? Demasiado malo eso. Bueno, y ya prácticamente tenemos la serie. ¿Bien? ¿Te das cuenta? Te das cuenta. Vendrás a un lado golpe, la serie americana puesta. Una vez que tú, una vez que tú, a la del primer golpe, ¿eh? Que es sacando, claro, si está así, puede salir normalmente, y es, pero, si la posición está allí, así, y que tu bola está aquí, ya no puede hacer eso, porque yo no sabría pasar por allí si no hago un pelo de retroceso, ¿eh? Entonces, ya, tú piensas, piensa una cosa. Claro, no deja la roja aquí, por supuesto, pero que te da igual, que la dejes aquí, que la dejes aquí, que la dejes aquí, que la dejes aquí. Porque, o la dejes aquí inclusive, porque, al quedarte tú, hacia afuera, ¿eh? Tú vas a tener la llamada sobre la amarilla, para venirte a reunir. Bien aquí, 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 y aquí. Porque claro, los humanos no somos robots. Entonces, pues, tenemos que recurrir a la cuestión. Estamos aquí, vamos a repetir, ¿eh? Ya está, ¿ve? Me ha venido ahí. Ahora, la posición, fíjate, si a mí me hubiese quedado, ha quedado un poco inclinada, y tal, pero, si yo hubiese tocado, así, ya yo tenía la sede americana puesta. O me hubiese quedado aquí, ya también la sede americana, pero me ha quedado en una situación, que claro, yo lo que tengo que hacer, es reunir, se puede poner también, ¿eh? Ya tenemos ahí, en dos cuerpos, en la serie americana. ¿Eh? Muy bien. En fin, que te acuerdes, que te acuerdes, que estés ahí, o estés aquí, ¿eh? Estés ahí, o estés aquí, estés aquí, o estés aquí, o estés aquí, ¿eh? A ti, en esta posición, ¿eh? En esta posición, en esta posición, lo que te conviene, para jugar a libre, es esto. Ya está. Estás dominando aquí. Ahora, acá. ¿Eh? Ya, tienes ahí la posición. ahora, tratemos de buscar, ¿eh? Una, la posición, no está a acuerdo todavía, ¿eh? Volvemos a juntar. la posición. No está bien jugado, porque yo, lo que hago, es tener la misma posición, pero, sigo saliendo, para afuera. ¿Entiendes? Entonces, resulta que, yo puedo seguir, pero, cuando la posición, se me ha presentado aquí, no tengo, no tengo necesidad, de seguir para allá, para, hacerlo aquí. Vamos, está claro ahí, ¿eh? Yo estoy aquí, yo puedo seguir, ¿eh? Yo puedo seguir, aquí, llamando y tal, no, 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 yo no sigo, a libre, esto es para la partida libre, porque a mí, lo que me interesa, es venirme hacia acá. Entonces, yo aquí, toco, doy un golpe, ¿eh? y yo estoy aquí, y yo tengo, ya puesta ahí, la serie americana, en dos golpes, cosa que, no podrá hacerlo, porque, si, si lo que se pretende, es poner la serie americana, en este caso, ¿eh? Pues hay que irse, enseguida para acá, porque si, yo sigo, yo sigo haciendo carambolas, pero, cuando yo ya esté por aquí, ¿eh? Cuando yo esté, por aquí, se puede presentar, pero, ya yo tengo, que hacer una jugada, hacer una o dos, yo invertí, para hacerme para allá, cuando ya lo tengo hecho aquí, ¿eh? Estamos aquí, ¿eh? En vez de aprovechar, aquí no hay que aprovechar nada, aquí hay un lugar de esto, ¿eh? Ya, yo ya me he pasado para acá, yo estoy ahí dominante, serie americana, serie americana, está clarísimo, ¿no? ¿eh? Completamente, ya tiene aquí, puesta la serie americana, en condición, ahí está, ya estoy pasado ahí, ¿eh? Yo ahora hago una, yo adelanto roja, ¿eh? y ahora yo trato aquí, bien por, por, por una banda, o por las bandas, ¿no? Tengo la mano todavía, en nuevas condiciones, hasta que no puedo, ¿eh? ¿eh? No le importa, yo estoy aquí, compa, yo estoy, yo estoy, yo estoy en dominante. Todavía tengo otro, necesito otro golpe, ¿eh? ¿eh? bueno, puedo necesitar otro golpe. Bueno, ya estamos. Tenemos la serie americana, al revés, pero a nosotros, no nos interesa tener la serie americana, al revés, porque es complicado, para tirar. Entonces yo ahora, hago aquí una, ¿no? para quedarme cómodo, ¿eh? sin meter la roja, que yo tengo aquí ya la serie americana. ¿sí? Ya tenemos otra de ahí, la serie americana. ¿eh? ¿eh? Entonces, se puede poner, ¿no? Es un golpe complicado, pero, en una sola bola, se puede, se puede poner la serie americana. ¿eh? ya yo estoy dominando, ¿eh? 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 No la he jugado, loco. Ya está muy bien. ¿eh? La otra. ¿eh? Ahora yo me paso para allá. Están, se han pegado, ¿no? Pero supongamos que no están pegados. ¿eh? Yo me paso ahora para allá. La otra. La otra. Yo vuelvo a hacer otra. ¿eh? Con un cuidadito. Vuelvo a hacer otra. ¿eh? Yo ahora adelanto un poquito la blanca. ¿eh? Hago una. Para llamar luego a la roca. ¿eh? Siempre buscando el retruque, vale uno. Y yo ahora trataré de salir para fuera. ¿eh? ¿eh? Yo estoy ya ahí fuera. Ahora toco una. Adelanto esa. La serie americana puesta otra vez. ¿eh? Ya está otra vez ahí la serie americana puesta. Hacia arriba. ¿eh? Ya la tengo ahí. Vamos a ver. Otras lugares. Estamos aquí. Aquí no tenemos serie americana. Aquí no tenemos serie americana. Lo que tienen que tratar es, aquí, es de juntar. Soco la de uno, que salga la de uno para afuera. ¿eh? Ahí está. Ahí está. Ha salido para afuera la mía. Yo adelanto ahora blanca. Yo hago ahora una y me salgo para acá. No me ha salido, pero es igual. Yo estoy ahí. ¿eh? Ahora salgo otra vez para afuera. ¿eh? Yo ahora hago una, ¿eh? Que puedo ponerla a la siguiente. Otra, otra jugada de serie americana. Estamos aquí. ¿eh? Estamos aquí que no la tenemos. Pues de un propio, no, no del primer golpe, pero uno sale para afuera. ¿eh? Hemos salido para afuera. Hacemos una banda. Hacemos una banda. ¿eh? Por lo que se debe de un gran cuarto de hora, el volumen. yo para afuera ahora adelanto un poco la boca y yo ahora en cierto es un golpe porque no se puede hacer en dos o tres yo para afuera yo ahora meto un poco la blanca bueno, la he puesto pero la demostración es lo mismo estamos aquí yo vuelvo a meter un poquito la blanca yo vuelvo a salir a afuera otra vez vuelvo a salir a afuera agrado uno me estoy colando y ya yo estoy otra vez en posición correcta y yo ya tengo las bolas perfectamente colocadas ahí en serie americana pero si estás aquí tienes que pensar tienes que pensar que tú para poder ir hacia adentro para poder ir hacia adentro tu bola tu bola debes de salir para acá con el retruque ¿no? exactamente ahí está porque si yo me quedo aquí yo no puedo meterse hacia adentro eso si yo ahora meto la blanca para adentro ya va para adentro vuelvo otra vez a salir pero buscando el retruque perfecto de la bola 2 ¿eh? sobre la bola 1 ahora empujo y meto sigo con las dos ¿eh? ahora hago un golpe ¿eh? ahí y ahora yo salgo otra vez para afuera ¿eh? ahora entro entro por la blanca un poco y ahora ya estoy otra vez ya estoy otra vez metido ahí dentro ¿no? ¿qué es lo que se trata? bueno estamos como hemos dicho en un principio pasaria americana si americana si es cierto entonces que las tiene aquí y tal tú buscando tu retruque que la tuya es la operación en la siguiente lo voy a hacer con las manos me debo en el taco yo toco me quedo aquí esta viene esta viene y más esto entonces yo adelanto un poco para venirme aquí vuelvo a hacer otra vez lo mismo viene y yo salgo para afuera vuelvo otra vez a meter esta un poco para adentro pero siempre buscando quedarme a este lado para poder vuelvo a llamar otra vez me queda aquí viene esta y otra vez me quedo así puedo hacer una puede luego hacer otra pero ahora volvemos a llamar me quedo ahí y esta ¿eh? y yo vuelvo otra vez ahora vuelvo otra vez y ahora pues vuelvo a salir para afuera porque eso es lo que me va está permitiendo a mí que yo pueda ir adelantando la vamos adelantando la que está por fuera la tercera bola ¿está claro eso? estamos aquí ya hemos perdido la serie americana hemos perdido la serie americana la posición ya esto no lo permite es imposible estando bajo la cinta es imposible ya con esa serie americana ya estamos ahí ahora que pasa no es conveniente seguir hay que ir dominando dominando ahí vamos ahí vamos bueno puedo hacer otra me voy a arreglar aquí no me gustan las gradas pero en fin casi se puede ir por tres bandas a reunir a empaquetar ¿eh? así empaquetar estamos estamos jugando en dominantes aquí no hay que entrar ni salir ni hay que hacer nada quiere decir que se puede uno permitir luego de hacer las que le dé la gana hasta que ve como la bola con el efecto que le da o no, no hasta que no pierda el pelillo de la banda no no vale ¿eh? estoy ahí jugando tiene que estar jugando tiene que estar jugando porque la jugada no te permite de de poner la serie ¿eh? pues tiene que seguir jugando ya es mejor ahora adelantamos un poquito la ropa ahí ahí hacia adentro adelantamos un poquito la ropa ¿eh? ahora yo me paso para allá ¿eh? y ahora ya de este mismo golpe puede estar la serie americana que tiene la serie americana puesta por ahí ya ahora hago una ¿eh? y ahora otra vez aquí ¿eh? y ya yo para afuera ¿eh? ahora meto un poquito como hemos dicho antes y otra vez estamos ¿eh? ¿de acuerdo? y eso es lo mismo estamos en esta zona ¿eh? estamos jugando en esta zona ¿eh? vamos a poner te voy a poner una posición que es de esta zona ¿no? en esta zona estamos jugando en esta zona que estamos aquí por ejemplo estamos aquí estamos aquí estamos aquí con las dos se está jugando claro aquí estamos demasiado lejos demasiado lejos de la banda corta ahora aquí es imposible poner la serie americana entonces ¿qué? por eso yo quiero que te juegue bastante al cuadro para que te des cuenta entonces yo adelanto la ¿eh? un poquito ¿eh? la la roja ahora otra vez a empaquetar ¿eh? otra vez otra vez vuelvo otra vez a reunir el paquet a hacer el paquet ahí yo no tengo aquí claro tienes que conseguir que no sea para ti un problema hacer el ruego este ¿me entiende? claro claro yo comprendo que momentáneamente puede ser problema pero hay que dominar esta situación yo ahora tiro adelanto un poquito la roja ¿eh? y yo tengo una puesta llave a ser americana otra vez ¿eh? otra vez ahora me dio un gorro que está la ser americana la puesta ¿eh? no la he puesto no pasa nada porque claro no siempre no siempre pero vamos yo ahora haré una y a la otra seguramente estará puesta ¿eh? y yo ahora aquí otra vez pues seré americana ¿eh? yo tengo ya la ser americana puesta otra vez ¿o no? sí señor yo puedo hacer una o puedo llamarla no sé si ¿eh? ¿eh? no no ya se me está poniendo un poco ¿eh? ya se me ha puesto un poco pero no constante claro mmm me puede tirar yo estoy ahí pues yo tengo las posiciones no se me han dado de acuerdo con lo que a veces ocurre esto pues nada aquí hay que seguirlo hay que seguir jugando y haciendo hay que seguir jugando y haciendo y haciendo ¿eh? una 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 ahora pasa ¿eh? ya estamos así ya estamos jugando en el pequeñito ya tenemos ya tenemos las de acá de eso todo bien vamos a hacer una hacemos otra la 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 la